En el desierto te encuentro Y sé que estuviste cuidando de mí Lo que buscaba lo encontré en ti Por más que corra y me alejo Me esconda, yo entiendo Por siempre pertenezco a ti Ya nada me hace falta Me siento completo, sé que tú cuidas mi espalda Y cada vez que lloro, tú limpias mi cara Como limpiaste mi vida esa madrugada Que estaba deshecho por culpa de las palabras Que desde pequeño yo siempre las escuchaba Que no valía nada, que no lograría nada Eso me retumbaba y no solo me encontraba Pero tú me encontraste cuando más necesitaba Que alguien me abrazaría y demostraría que estaría Tú llegaste a mi vida y enseguida cambió todo a color Fuiste tú la llama que sentía mi corazón Eres la razón de que compuse esta canción Propósito y destino Contigo en el camino me aproximo, tú eres fiel Sin importar las veces que tu mano yo suelte Sé que como tú eres tú también así me ves Azul, un hijo heredero Azul, camino ya abierto hasta el cielo Azul, a mi favor por supuesto No, no me puedo alejar En tu presencia me quiero quedar El santo lugar, al que puedo entrar Donde encuentro mi identidad Yo sé que estuviste cuidando de mí Lo que buscaba lo encontré en ti Por más que corra y me alegio Me esconda, yo entiendo Por siempre pertenezco a ti Hoy miro solamente a ti Quiero enfocarme en ti Quiero agradarte y hacer que tu reino Que establezcas aquí Por medio de mí Por medio de mí Donde quieran que me pare Y cada vez que hable Que la gente vea que soy igual a ti Azul, un hijo heredero Azul, camino ya abierto hasta el cielo Azul, a mi favor por supuesto No, no me puedo alejar En tu presencia me quiero quedar El santo lugar, al que puedo entrar El santo lugar, al que puedo entrar Donde encuentro mi identidad Ya Y sé que estuviste cuidando de mí Lo que buscaba lo encontré en ti Por más que corra y me alegio Me esconda, yo entiendo Por siempre pertenezco a ti Y sé que estuviste cuidando de mí Lo que buscaba lo encontré en ti Por más que corra y me alegio Me esconda, yo entiendo Por siempre pertenezco a ti La normal, yo sí La normal, yo sí Gracias por ver el video.